¡Sockeo Channel! Será magnífico, sin dudas. ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Bastante convencional el modelo que ponen en el once. Es un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después, seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Y nos vamos ya al arranque del partido. Ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. Y continúa por el costado. Interceptado muy bien la pelota. ¡Qué bien! ¡Qué bien que entrada! ¡Qué excelente jugada! Pelota que le llegó fácil como un muñequito de Felpa. Buena presión para recuperar. Ahora se viene lo bueno. Se les escapó nomás. Se armó para meter un verdadero zapatazo y le salió un disparo con la chancleta. ¡Acá se puede venir a comena! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar, pero a veces hay sorpresas. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Pobrecito! Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita el arco. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. ¡Atento con el pase! ¡Pégale, maestro! ¡Pégale! Muy buena tapada de este giro. Como en el hockey. Córdoba corto. ¡Viva el remate! Y como diríamos, con amigos como este, ¿para qué se quieren enemigos? No hay duda, Mario, que esto quedará como un autogol. ¡Y qué gran desilusión para el jugador! Y conecto la pizarra dos a cero. Yosef Martínez. ¡Detiene muy bien el avance! ¡Qué gran desilusión! ¡Cuánta calidad, por favor! ¡Mira esa elegancia! Este chico va a soñar con esta jugada que acaba de desperdiciar. ¡Vaya error! Ojo con esto que se puede meter en zona de peligro. ¡Pierde la pelota en el área! ¡Ahí está Messi! ¡Josef Martínez! ¡Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota! ¡Ahora tiene la posesión! ¡Ese es Leo Messi! ¡Está mirando el arco pero queda lejos! ¡Gol! ¡Puede ser el arranque de la reacción! ¡Están metiéndose de nuevo en el partido! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba. Quiere el gol. ¡Así están las cosas señoras y señores! ¡Dos a uno! ¡Un minuto de tiempo adicional! ¡Avanza bien en el ataque! ¡Ahí tiene el empate! ¡Ya ya está! ¡Moya remontada! ¡Dos goles! ¡Pero ahí no más uno detrás del otro! ¡Nadie se lo puede creer en la cancha! ¡Mirá que el empate en el partido justo antes de que termine el primer tiempo! Pero bueno señores hay que seguir luchando. ¡Pero ahí no! La primera de dos Llega su fin con el silbato El árbitro que nos indica Que arranca el segundo tiempo del partido Y nos ponemos los pinos Bueno, después de una buena charla Técnica, los jugadores Tienen que volver a verse las caras Bien, abajo Ahora sacaron de manos Una barrita bastante peligrosa Por lo menos amarilla, referí Después de esa entrada Ve la tarjeta amarilla Se les acaba de escapar la pelota Y miralo como se va el arco rival Estaba cerquita del arco Y la ha desperdiciado Difícil que el arquero se encuentre Con una más fácil Bien arriba la presión Tratando de recuperarla Tremenda posibilidad ahora La transición rápida Y hasta acá terminó todo Dura lástima Leonel Andrés Messi Ilie Ilie La tiene vela Si esta jugada la saben desarrollar Puede terminar en algo bueno Parece un ataque claro Se ha escapado Ilie Ojo que trae compañía Si lo clavan lo ganan Para donde el arquero Impresionante Es un gato ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? Señores Hoy es la figura Corner en corto Gol Y otra vez Es con arriba Y los palos lo han puesto ahí Para que la pelota vaya adentro Y si pega en uno de ellos Y lleva para adentro Va mejor Tres a dos en la pizarra Vaya Festival de gol Roba bien la pelota Solo 20 minutos Le están quedando este partido Están viendo Los hermanos que hacen con la pelota Quizás se hacen nudos Y esto se la tiene de esquina Se va afuera El técnico busca cambiar Para mejorar la situación El córner El córner lo juega en el corto Messi se escapa por la banda Pizarro Estas manos le están diciendo que no a la pelota Corrner quieren Corrner quieren Corrner quieren Se viene el cambio A ver si cambian las cosas En la cancha Al córner al área Ahora hay peligro No lo alejan Gran acción El cuadro visitante Que cae por ahora Con una diferencia fácil De remontar Lo que le quede poco tiempo Yo creo que este el tele a dos Ay 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 Esto podría ser el gol Ha sido una muy buena Tajada para mantenerse En el partido Ya está preparado el cambio Prefiere jugar la pelota corta Quedó en la madera Lo liquida Qué manera de dejar el peligro Ya van 38 minutos De la segunda parte Un gol Solo un gol Necesitan Y pueden empatarlo Josef Martínez Bueno intervención Ahí para alejar peligro Perdieron el valor No más Claro oportunidad Hay posibilidad ¿Cómo ha tapado eso? Me explican Como para estar En la cabecita del árbitro Ahora a ver si muestra Alguna tarjeta Tenemos cambio Ahora en el campo El cartelito Que nos dice Que le suman dos minutos Al partido Ilie Qué regalito Parece daltónico Este jugador Se viene Se viene Cerca del final Del partido Impresionante La pelea De este equipo Lo consiguen Empatar Qué final De partido Tenemos Fernando Cuando todos Pensamos Como que esto Ya estaba Aliquidado Llega el gol Del empate Estos 90 minutos No han servido Para definir A un ganador Tudo Termina Tablas ¡Pegale! ¡Pegale! ¡Gol! Es que en el fútbol Iba el remate Y como diríamos Con amigos Como este ¿Para qué se quieren Enemigos? Está mirando el arco Pero queda lejos ¡Gol! Puede ser el arranque De la reacción Están metiéndose Avanza bien En el ataque ¡Y ahí está! ¡Vaya remontada! Dos goles Pero ahí nomás Uno detrás del otro ¡Gol! Y otra vez Y está en el rival ¡Se viene el gol! Cerca del final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!